Pido al público que permanezca de pie. Invito a Hazar, Jaime Fía, a recitar el mar de Rahamín y el Iscó. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 ¿Qué pasa, Shimon? ¿Estás bien? ¿Cómo podrías estar bien aquí, donde todos portamos tu certificado de función, en espera de solo ponerle fecha? Vivió una experiencia que me dejó muy preocupado, pero no sé si compartírselas, no sé si puedan comprender. Hay algo que aún no podemos comprender. Cuéntanos si crees que eso aliviará tu pesar. ¿Habían notado que en cada tumba de un soldado nazi hay planta de un girasol? Lo noté hoy de camino al hospital. Parecen emerger desde el interior de la Tierra, asomándose hacia el exterior, como un periscopio, los muertos recibiendo luz. ¿Eso te tenía preocupado? No, bueno, en parte. ¿Pasó algo en el hospital? Sí. Una enfermera me llevó un cuarto privado. En él había un cuerpo totalmente vendado. Sus pálidas manos descansaban sobre la camilla. Y solo tenía unos hoyos, para las orejas, la nariz y la boca. ¿Y quién era? Escuché una voz muy débil decirme, sé que no me queda mucho tiempo, sé que es cerca al final. ¿Era un judío? Mi nombre es Carl Benidjot. Me alisté a la CSS como voluntario. ¿Un miembro de la CSS? ¿Un superhombre? ¿Qué podría creer contigo? Un judío sin importancia, padre. Me dijo que tenía que contarme un suceso. Que si no, no podría morir tranquilo. Y que me lo contaba justo porque yo era judío. Yo no nací siendo un asesino, me dijo. Yo nací en Stuttgart y tengo 21 años. Mi madre me educó en la religión católica. Yo era un libro bueno, pero como casi todos los jóvenes de mi edad. Me alisté a las juventudes hitlerianas, convencido de que hacía lo mejor por mi patria. Lo mejor por su patria. Continúa, Chiron. Me contó de un día en cierta aldea rusa. Los rusos habían minado muchos edificios. Como represalia, los nazis agarraron unos 300 judíos. En su mayoría mujeres y ancianos. Y los metieron adentro de una casa y los apilaron en el interior. Recibimos la orden de retirar a nuestras anillas de mano de nuestras granadas. Y de arrojarlas al interior. ¡Maldito sea! Algún día sus cabezas van a rodar. Algún día... Algún día serán ellos que pidan por su vida y la de sus familias. Pero aún no entiendo. ¿Por qué te contaba todo esto justamente a ti? ¿Querían torturarte? Justo lo contrario. Me contó que esa noche trató de beber todo lo que pudo para olvidar lo que pasó. Pero no lo logró. Al siguiente día en combate veían las caras de los enemigos a todos los inocentes que había asesinado el día anterior. Una bomba cayó al lado de él y perdió el conocimiento. Tengo muchos dolores, me dijo. Pero el peor de todos es el de mi conciencia. Y entonces... Me pidió perdón. ¿Qué? Como lo oía, textualmente me dijo. En las largas noches en las que espero que venga la muerte. He deseado una y otra vez poder hablar de esto con un judío. Y rogarle que me perdone. Aunque no sé si queden judíos vivos. Sé que te estoy pidiendo demasiado. Pero si no, no podré morir en paz. ¿Un superhombre le pide a un subhumano que haga algo sobrehumano? ¿Y qué hiciste? Como un automático. Le solté la mano, me levanté y me fui. Bravo por ti. Por un momento temí que lo hubieras perdonado. No sé si debió haberlo hecho. En sus palabras había un sincero arrepentimiento. ¿Viste a agonizar a un asesino? Me gustaría poder hacer eso diez veces al día. Sin embargo, él no nació siendo un asesino. Ni quería serlo. Fueron los generales los que le hicieron mandar a toda esa gente indefensa. Él lanzó esas gambas por voluntad propia. ¡Nadie le forzó la mano! ¿Sabes? Cuando nos contaste tu encuentro con el soldado de la SS, al principio tuve miedo de que lo hubieras perdonado. No tenía ningún derecho a hacerlo en nombre de personas que no te dieron su permiso. Si quieres, puedes perdonar y olvidar lo que los demás te hagan a ti. Eso ya es cosa tuya. Pero habría sido un terrible pecado el cargar sobre tu conciencia el sufrimiento de las demás personas. ¿Pero qué acaso no somos una comunidad con un solo destino? ¿Y uno debe responder por el otro? Créeme, hiciste lo correcto. Créeme, lo amaba. En la vida después de la muerte. En un mundo mejor donde todos nos encontraríamos después de morir. ¿Pero qué hubiera pasado si lo hubieras perdonado? ¿Acaso no irían a tu encuentro las víctimas de aquella aldea rusa y te preguntaría ¿Quién te dio permiso de perdonar a nuestro asesino? Por otro lado, ya no le quedaba tiempo para arrepentirse de sus crímenes. Y en su lecho de muerte veía a Shimon como un símbolo, como un representante de todos los judíos con los que no podía hablar ni contactar. Y si en sus palabras había un sincero arrepentimiento, y no estaba solamente tratando de excusarse por sus actos de barbarie, sino que realmente estaba arrepentido por lo que había hecho, sí se merecía la clemencia del perdón. Vi que estaba realmente atormentado. ¡Ese tormento no es más que una pequeña parte de su castigo! ¡Si te lo hubieran perdonado, no te lo perdonarías en toda tu vida! Una parte de mí piensa que sí lo debiera haber perdonado. Jamás había visto un nazi disculparse de esa manera. Pero otra parte de mí considera que sólo la víctima puede perdonar a su victimario. No creo que tu perdón verbal haya sido necesario. Y uno no miente cuando se enfrenta cara a cara con la muerte. Se ve que cuando él estaba a punto de morir, recuperó la fe de su infancia y murió en paz, porque escuchaste su confesión y su lamento. De todas maneras, él tendrá un girasol en su tumba. Para mí no habrá ningún girasol. A mí me enterrarán en una fosa común en la que los cuerpos se apilarán sobre mí. A mí me enterrarán sobre mí.